Así es, y bueno, pues ya se encuentra con nosotros enlazada vía Zoom Donali Pérez, ella es experta en temas de género, y bueno, pues hoy vamos a platicar cómo denunciar el contenido íntimo y ciberacoso en plataformas digitales, porque pues hay que recordar que pues hoy todos los jóvenes, pues ya estamos y vivimos acá en esto. Ya hace rato, pues, platicaba yo de que pues ya los chavos ya no ven la televisión, o sea, ya estamos metidos en el teléfono, ya estamos todo el tiempo activos, y pues hoy justamente vamos a platicar de este tema. Bienvenida, buenas tardes, gracias por aceptar el espacio. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Donali, ¿cómo podemos denunciar el contenido íntimo y de ciberacoso en las plataformas digitales? Claro, pues es muy importante justamente todas las personas usuarias, cuando abrimos una cuenta o un perfil en alguna red social, plataforma digital o aplicación de mensajería, es muy importante que podamos revisar justamente cuáles son los mecanismos y los canales con los que cuentan justamente todos estos servicios para poder presentar una quejo o un reporte, ese sería como el nombre correcto, de actitudes o conductas que dañan nuestra integridad y pues que podamos conocerlas. Entonces, justamente en este sentido, hay una guía que puede ser muy útil en la que se presentan justamente estos pasos en las aplicaciones o plataformas digitales que más se utilizan en México, donde podemos encontrar justamente estos canales y estos organismos para reportar principalmente ciberacoso o la difusión de contenidos y nuestro consentimiento. Entonces, justamente hay pues algunos pasos explicados de manera muy práctica para conocer justamente de qué manera podemos reportar estos casos en plataformas como pueden ser Facebook, Twitter, WhatsApp, Google y Telegram, principalmente para justamente saber que las personas usuarias ante una situación de lo que conocemos justamente como violencia digital, podamos tener acceso a cualquiera de los mecanismos de sanción o atención que tengan las propias plataformas digitales. Don Ali, ¿tienes algún dato que nos pueda ayudar a entender un poco el problema de la situación en México? ¿Cómo está el ciberacoso en nuestro país y si es posible en Puebla? Sí, pues justamente una observación que se hace a nivel mundial desde hace ya varios años es que la violencia digital, aunque es como bien lo dijeron al inicio, un fenómeno cada vez más común, es todavía necesario generar estadísticas o estudios de manera sistemática, porque hay personas de manera como aislada. En México afortunadamente contamos con el módulo de ciberacoso que genera el INEGI y justamente el último reporte que presenta esta institución respecto al ciberacoso tiene datos muy importantes. En México en 2020 es la información más reciente y para tener en cuenta que justo en este periodo han levantado la encuesta que corresponde a este año, habrá que esperar justo los resultados, pero con resultados de 2020 sabemos que hay un importante recurrencia de ciberacoso, sobre todo en la población juvenil, son niñas, niños, adolescentes de 12 a 19 años principalmente y jóvenes de 20 a 29 años, aunque es un tipo de violencia al que podemos estar sujetas en cualquier rango de edad, pero principalmente en personas jóvenes. Y pues justamente hay algunas diferencias importantes entre las situaciones de ciberacoso que viven hombres y mujeres, en el caso de las mujeres sí sabemos que suelen tener un componente sexual, suelen recibir las mujeres jóvenes sobre todo mensajes o insinuaciones sexuales o contenido sexual que no han solicitado. Entonces eso es como importante. En el caso de los hombres suelen ser cuestiones que tienen que ver sobre todo con fraudes o pueden ser también amenazas. Entonces sí hay como algunos datos que son diferentes, pero tenemos como en México disponible estos datos. A nivel mundial sabemos que sí también las mujeres solemos ser víctimas frecuentemente de violencia en línea, como por ejemplo mensajes discriminatorios, misóginos o sexistas, principalmente las mujeres que se dedican a periodismo, la defensa de derechos humanos o son activistas, y también que nueve de cada diez víctimas de difusión no consentida de imágenes, principalmente imágenes sexuales o imágenes íntimas, también son mujeres. Y pues en realidad sí habría que generar como estadísticas o datos a nivel local, podemos consultar la... Parece que tenemos ahí un conflicto en el audio con Tonali. ¿Ya nos escuchas ahí, Tonali? Sí. Nos estabas comentando, en Puebla, ustedes en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ¿ya han tenido reportes de este tipo? Hicimos un informe justamente de la situación de la vida digital contra las mujeres y lo presentamos en el año dos mil veintiuno. Entonces, pueden consultar en la página del Consejo Ciudadano este informe, que es justamente una primera aproximación, un primer acercamiento a lo que sucede en el contexto local, pero sí hacer la invitación a otras organizaciones, a las universidades, también pues a generar información y estadística a nivel local, que sería muy importante para poder generar justamente acciones de prevención y fortalecer la atención a la violencia digital. Tonali, yo quisiera preguntarte, ¿cómo combatimos el ciberacoso o qué protocolos de actuación tienen ustedes? Sobre todo cuando hoy, por ejemplo, lo hablemos de Facebook, es muy fácil crear una cuenta y yo me llamo Juanita Pérez y yo a través de esa cuenta puedo realizar todo este tipo de acciones de acoso. ¿Hay alguna manera de llegar en realidad a estas personas que ocupan perfiles falsos para realizar este tipo de acciones de delitos? Sí, en ese sentido sería importante también señalar el trabajo que hace la policía cibernética, que justamente parte de sus funciones o de sus actividades tienen que ver con el apoyar justamente a las personas que se acercan a esta institución, a la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Cibernética, justamente para atender diversos eventos o este tipo de actos o acciones digitales que van justamente desde estos casos en los que las personas no podemos saber o reconocer quién está detrás de una cuenta en una red social o incluso otro tipo de delitos, incluso como pueden ser el fraude o la extorsión. Es importante justamente saber y reconocer el trabajo que hacen estas partes o estas áreas de la policía. Puede ser también un excelente recurso que las personas usuarias de redes sociales o aplicaciones puedan solicitar justamente orientación o incluso presentar un reporte también hasta la policía cibernética que puede también atender algunas de estas circunstancias. Y pues cómo podemos prevenir. Una parte muy importante es hablar, es el reconocer que también en los entornos digitales hay actos y acciones de violencia. Eso es muy, muy importante el poder como personas usuarias también conocer cómo son las políticas o los lineamientos de uso. Es importante justamente porque eso nos permite identificar cuáles son justamente estos códigos de conducta que nos permitan también identificar en qué momento el contenido o las acciones de otras personas usuarias pueden estar constituyendo algún acto de violencia por un lado o incluso un delito y también saber a dónde recurrir. Esto es también importante mencionarlo. Otra forma de prevenir es también tener en cuenta que algunas formas de violencia digital como lo son el ciberacoso y la distribución no consentida de imágenes en algunos lugares. Puebla es una entidad federativa en la que el código penal sí tiene una sanción ya sea de multa económica o incluso en días meses o incluso años de cárcel para una persona que comete alguno de estos dos delitos. Eso también es importante saberlo. Es otra forma de prevenir, en realidad tener conciencia de que estos actos o estas acciones si generan daños importantes en las personas también debe ayudar a que las personas usuarias sepan que hay acciones y conductas que justamente generan daños psicológicos, físicos, sexuales o incluso económicos a otras personas. Muy bien. Perdón, perdón, te interrumpí. No, que justamente también una manera de prevenirlo en el ámbito escolar o en el ámbito laboral también es como lo mencionaba, generar protocolos de atención, sobre todo al acoso y a los pigmentos sexuales a través de dispositivos o las tecnologías de la información y la comunicación. Pues muchísimas gracias, ahí están pues los consejos y pues a dónde podemos acudir para denunciar, ahí están todos los datos. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y pues estaremos muy pendientes de esas estadísticas que pues esperamos pronto tener datos de cómo se están moviendo este tipo de delitos y acciones aquí en Puebla. Muchas gracias, Don Ali, algo más que quieras agregar. No, muchísimas gracias por el espacio. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina